Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. El principal eje de razón para que el hombre peque contra Dios. Lucifer quiso adoración, cuando el único, el único que merece toda adoración, es nuestro Creador. No existe otro ser en el universo en quien podamos postrarnos, a quien podamos adorar, a quien podamos servir sólo a Dios. Él es el único que merece la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Al llegar aquí al libro de Daniel, y encontrar cuando el rey Nabucodonosor levanta una estatua de sesenta codos, lo primero que pide el rey, es que esa estatua sea adorada. Como Daniel podía adorar una imagen, sabiendo Daniel a quien él debía adorar. Mi amigo, quizás hoy tú no ves una estatua delante de ti, a quien adorar. Pero hoy, el hombre sigue adorando cosas. El hombre sigue adorando seres humanos. El hombre sigue adorando posesiones. El hombre sigue con el problema grave de la adoración. No te postre ante las estatuas modernas, mi hermano. No importa que el enemigo quiera meterte al horno de fuego. Recuerda que el mismo que se paseaba en el horno de fuego con Daniel, en el horno de fuego con los amigos de Daniel, es el mismo que hoy nos protege. Es el mismo que hoy estará con nosotros. Por lo tanto, mi hermano querido, ten la fe de esos jóvenes hebreos, Temesach, Sadrach y Abednego. Ten la fe de ellos. Y vi como dijeron ellos. No importa, no importa si nos metes o no nos metes al horno de fuego, pero no nos postraremos ante tu estatua. Solo adoramos a nuestro Dios. Y tú, ¿a quién adoras?